Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de diciembre, en este caso te tocó a vos, Tauro. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso seguimos utilizando la baraja egipcia, Tarot Rider White, Tarot Oshzen y Tarot Mamle Norma. Te recomiendo Tauro que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna o ascendente son de Tauro, también esta lectura es para vos, en el caso de que te veas super identificada, identificado porque es tu signo, puede ser una lectura espejo, ¿sí? Así que no te la pierdas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo, o cuando hago los streaming, te los envío, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, compartí a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Como siempre digo, Tauro es una lectura general, conectá con el mensaje que es acorde a tu vida, a la situación que estás pasando, lo demás vuelve al universo porque es para otro Taurino u otra Taurina. Vamos a sacar un Yosean. Ok, el loco, de los arpanos mayores. Y vamos a ver, Lenorman, que dice, en la ley. Bueno, acá hay varios mensajes. Vamos a ver, vamos a grabar un poquito más, así se ven mejor las cartas. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces con tu interpretación, Tauro. En cuanto a los sentimientos, me sale del ermitaño, los arcanos mayores, 10 de espadas, 8 de oro invertido, rey de bastos invertido y 7 de oro. Tiene un apego muy importante al pasado esta persona, hacia vos, ¿sí? Y es como que mentalmente él o ella recuerdan mucho los momentos de amor que vivieron juntos. O los momentos donde realmente todo da igual, estaban súper bien. Y bueno, claramente entiende que es el momento de la soledad. Entiende que es el momento de que su corazón sane y se resguarde. Más que nada porque comprende que dentro de ustedes hay un fin, ¿sí? Y veo que esta persona realmente quiso pasar página de todo lo que trajo inconvenientes, de todo lo que hizo que esta situación y esta pareja no funcionase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El corazón sigue involucrado, pero es un corazón que en este momento necesita tranquilidad, tranquilidad. Y habla mucho sobre, más allá de que en este momento estén ustedes dos, cada uno en su camino, esta persona se tiene en un lugar muy importante y especial en su corazón. Y bueno, por el momento yo creo que esta persona realmente decidió estar sola, solo. Sabe que los conocimientos adquiridos son a través de la experiencia vivida con vos. Y más allá de que siente que su amor por vos no terminó, esto es algo lento, pero seguro. Lento, poco seguro, poco expresivo emocionalmente. Bueno, la situación avanza con prudencia para aprender en el camino. Bueno, pero habla como, bueno, que se puso cierta distancia. Bien, en cuanto a los pensamientos, me salen que dos opciones, dos historias veo acá. Una, me sale la torre en el pensamiento, y el pensamiento de la torre es el pensamiento de dejar en el pasado al pasado, digamos. Bueno, es, donde claramente tomó la decisión de soltar. Tomó la decisión de decir las cosas que no funcionan atrás. Hacer las cosas diferentes. Tanto como para él o ella, como para la persona a la que está pensando. Es soltar a lo viejo. Bien. Para esta segunda quincena. Me sale la emperatriz, el basto, sota de bastos, as de bastos. A ver, cuando dije que eran dos opciones, porque se me vienen dos interpretaciones. Una, que esta persona ya conoció a alguien más, y está iniciando una relación con mucho fuego, mucha pasión, donde, bueno, ya haya ellos. Y la otra, es que su mente suelta, deja ir lo que no funcionó. Pero su mente también piensa en un inicio con vos. Un encuentro nuevo, totalmente nuevo, totalmente reorganizado. Cimientos nuevos, fuertes, sólidos. Y la sota de bastos, o sea, la sota son los mensajeros del tarot. Y cuando sale una sota de bastos, habla sobre las ganas de comunicación que tiene. Las ganas de hablar, la impulsividad. De comunicarse, ¿no? Bien. Voy a decir los signos involucrados en esta lectura. Muchos signos de tierra. Tauro también. Virgo, Capricornio, Aries, signo fuego, Sagitario. Bueno, Virgo ya dije. Bueno, igualmente, no importa el signo que estés consultando, seguro algo de la energía de la lectura va a coincidir con vos. Y acciones a futuro, me sale el mago, me sale el cinco de bastos invertido, el tres de bastos invertido, caballero de oros. Es una persona que quiere materializar un encuentro y una llamada con vos. Hay muchas cosas que veo que están trabando la situación, no sé si son terceros u otras personas que influyen de manera negativa. Pero vemos que claramente esta persona tiene la idea del mensaje, la llamada, lo quiere, lo piensa, lo quiere hacer. Pero bueno, yo creo que por esta última quincena se va a limitar mucho a lo que es una llamada de felicitar por las fiestas. Pero no veo el encuentro que se materialice eso, ¿sí? Para algunas personas. Para otras, yo diría que va a tener un momento de impulsividad donde va a aparecer así y, bueno, aparte de las felicitaciones formales, quizás se puedan llegar a tener relaciones sexuales, pasionales. Así que, bueno, hay dos opciones. Una que es una felicitación así súper tranquila, formal, por las fiestas claramente. Y la otra que es allá un encuentro íntimo, ¿bien? Donde, bueno, formalizan, materializan, digamos, un encuentro. No estoy hablando de regreso, de formalizar una relación. Eso no sale. Pero bueno, lo importante es que ustedes van a tener conexión. Si hacía mucho tiempo que no hablaban, esto se va a materializar, ¿sí? Pero bueno, habla también, por ejemplo, en la carta a la norma, habla mucho sobre empezar una conversación fluida, ¿sí? Y, bueno, claramente el anillo también habla de una boda, pero bueno, en este caso, que es para exparejas, habla mucho sobre empezar con una nueva comunicación más fluida, donde puedan, no sé, hablar de otras cosas, ¿no? De lo mismo, sino algo nuevo y que no seas recurrente a cosas que pasaron hace mucho tiempo, claramente, ¿sí? Porque eso no llevaría a nada. Pero sí, se ve que, bueno, su mente está teniendo un cambio de renovación. De afuera lo viejo y que venga lo nuevo. Y si crees que todavía seguís atada a lo del pasado, muy raro que esto vuelva a funcionar. Muy raro. Igualmente, esta persona siente que tiene el control total de toda la situación y, porque el mago habla de eso, que esta persona dispone de todo lo que se necesita para llegar a su fin o cometido o, bueno, conseguir lo que quiere conseguir. En este caso, nada, estamos viendo que es una persona que está bien sola o solo o bien con la nueva persona que apareció, ¿ok? Y, bueno, soltando lo que traba, lo que permite no evolucionar como persona, ¿sí? Así que, Tauro, realmente yo creo que para esta última quincena vas a tener noticias, vas a recibir algún mensajito, alguna llamada, alguna me gusta en alguna red social, va a empezar la comunicación, va a empezar a moverse la cosa un poco. Y también veo notificaciones formales para las fiestas, que, bueno, ahí me incluyo, Tauro, quiero decirte que tengas unas lindas fiestas. Lindo, linda Navidad, próspero año nuevo, la verdad que, Tauro, fuiste muy buena ayuda para mi canal en cuanto a las vistas, los suscriptores que tengo, Taurinos, Taurinos que siempre me hacen el aguante, gracias, Tauro. Y, bueno, quiero decirte de corazón que se te cumpla ese anhelo que tenés. Obviamente, Tauro, contame si conectaste conmigo la lectura, te dejo abajo la oportunidad de que me compartas tu opinión debajo del video, si es con respeto, obviamente la dejo en el chat. Compartiste con este video algún amigo o amiga que tengas para que también tengan su lectura, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, así nos vemos en un vivo. Y, bueno, decirte que sigas con, si todavía tenés una conexión emocional con esta persona, que no veo que las cosas están perdidas, sí veo una renovación en cuanto pensamiento, así que es probable que si vuelvan a tener una conexión y hablar, veas también una persona muy renovada, muy cambiada. Así que, bueno, Tauro, te mando un beso grande, gracias por, claramente, tu apoyo en el canal. No te pierdas los videos de Ex Pareja que estoy subiendo, andame echando con tu luna y tu ascendente. Y no te olvides de darme ese apoyo con el super like. Nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de diciembre. Hasta luego.